Hola Pero lo más importante es enchufar el celular ¿Dónde tengo Sergio un enchufe? Y... Se levanta Sí, porque tiene un... ... 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 Gracias. 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 Bueno, algunas cuestiones menores que las digo ahora y después nos vamos para otro lado. La frase en realidad en francés no es seamos, sino sería sed realistas. Es una invocación, no, no incluye, no es un nosotros, no es seamos, sino sed realistas. Y el verbo es, en realidad más que pidamos es exijamos lo imposible o reclamemos, demandes, ¿no? Es como demandemos. Lo que pasa es que pidamos es más light en un punto, pero suena mejor porque no es pidamos tipo solicitemos, sino pidamos como desde el reclamo, desde la exigencia, desde la demanda. ¿Por qué se traducen de una manera o de otra? Bueno, la traducción es el único tema que importa, ¿sí?, en una historia de la cultura porque es donde se dan justamente las diferencias y también las marcas de cada una de las culturas, ¿no? Pero evidentemente en español le enganchó más esta forma, se empezó a escribir así, empezó a circular así rápidamente y, bueno, es una de las frases famosas que quedaron en la historia del mayo francés. Un evento histórico del que vamos a hablar un poco hoy que ocurrió en mayo de 1968, o sea, hace 50 años y monedas. Una cosa, dos cositas. La primera, formal. Es una frase que, como venimos jodiendo en todo el curso, no tiene estrictamente un autor. Algunos se la atribuyen a Marquius, que la toma la frase y hace un desarrollo en el mismo momento en que está sucediendo el mayo francés. La frase también está presente, la toma Jim Morrison, por ejemplo, y la usa. El Che. Hay, digamos, discursos del Che Guevara donde también toma la frase. O sea, evidentemente ahí, digamos, son esas cosas que existían antes, si ya se la decía. Hay algo que es, me parece, como muy detentatorio del mayo francés, que nos va a interesar mucho trabajar hoy, que es este aspecto, vamos a llamarlo, espontaneísta y movimientista de lo que fue el mayo francés. Agregaría horizontalista, donde, entre otras cosas, empezamos también a ver un aspecto muy propio de la época que empieza a darse de ahí en adelante, que es como la deconstrucción del autor o la muerte del autor. O sea, no hay un autor de la frase. Que no haya un autor es, para cómo estamos acostumbrados, bueno, marca también un cambio y también nos obliga a pensar qué significa esto. El mayo francés, aunque todo el mundo, ahora lo vamos a ver, recuerda a uno o dos personajes emblemáticos de la gesta, no dejó de ser un movimiento horizontal, no dejó de ser o de pasar a la posteridad como una gesta épica donde el sujeto, el personaje más importante fueron los estudiantes y luego los obreros en la calle de París. O sea, no hay personajes. Esto, recién lo nombré al Che, tenemos siempre esas situaciones paradójicas en el mundo de la izquierda revolucionaria, que es que el movimientismo revolucionario sin embargo encuentra en la figura del Che una personalidad muy fuerte, cuando en realidad se supone que las personalidades fuertes son aleatorias o secundarias. En el mayo francés, que ahora vamos de nuevo, repito, a verlo con más detalle, no sólo fue una revuelta, revuelta, más que una revolución, porque terminó, ¿sí?, y mal, pero no sólo fue una revuelta en contra del capitalismo de la época, sino sobre todo, para lo que nos interesa a nosotros, fue una revuelta sobre todo contra las formas en que la izquierda revolucionaria planteaba hasta ese momento la confrontación con el sistema capitalista. Entonces, obvio que está totalmente asociada a la izquierda y al pensamiento revolucionario, pero no significa que haya sido una continuidad, al revés. Hubo un cuestionamiento directo, sobre todo, a lo que se conocía en esa época como el giro estalinista de las izquierdas duras. Entonces, acá, digamos, entre otras cuestiones, lo interesante es entender este movimiento en términos movimientistas. Hoy circula mucho y hay mucho quilombo y van a haber muchos debates y se enganchan con este tema en una afinidad que ya hay proyectos de investigación dando vuelta por todos lados. Esto, muy típico de nuestra época, que pasa algo en la coyuntura y a las dos semanas ya tenemos, por suerte, proyectos de investigación dando vueltas por todos lados, que es la afinidad electiva que puede llegar a haber entre dos movimientos que cada uno en su época plantearon como una dislocación de las formas tradicionales. porque que el mayo francés haya sido anticapitalista, ok, o sea, toda la izquierda era anticapitalista y todavía estaba el muro de Berlín en esa época. O sea, que el anticapitalismo tenía una espalda fuerte. Lo loco, lo interesante, lo novedoso es que se plantea también en contra de esa izquierda tradicional. Es como que de algún modo el mensaje es todos queremos cambiar al mundo pero así no. Entonces, vayamos por otro lado. Y lo que se abre es inédito. Inédito, porque no había forma de pensarse de izquierda sino era a través de un sujeto histórico que el marxismo había constituido que era la clase obrera. Digo, la revolución la hace la clase obrera sino no es revolución. Y en el mayo francés el sujeto histórico no es el obrero aunque el obrero llena las calles de París. Es la juventud que es una categoría pedorra. En términos políticos es pedorra. Digo, es convertir a la juventud en sujeto político. Es mucho. Y es mucho en el sentido de que es lo novedoso. Entonces, genera como una dislocación un desacostumbramiento. Es una deconstrucción diríamos hoy de las formas en que se hacía política. Bueno, vemos algo muy similar claramente en el feminismo. Entonces, los proyectos de investigación que les contaba van a ir a ver estos dos momentos históricos, las semejanzas y diferencias que hay o pueden haber entre la revuelta del mayo francés con un sujeto político desacostumbrado para lo que era la lucha política, el joven, con el feminismo y la mujer en la calle, donde también el sujeto político, si es sujeto, diríamos que ni siquiera por suerte es un post-sujeto, el que surge en el movimientismo feminista pero que comparte con el mayo francés la irrupción de una categoría digamos que uno no asociaba al ser sujeto de la política. Ahora hay movimientismo, horizontalidad, no hay liderazgos personalistas claros y hay lo que es la clave de todo esto, hay un lugar que no les quepa duda une a los estudiantes del mayo francés con las mujeres y las marchas de estos últimos años que es la calle, la toma al mayo francés la calle y la toma de la palabra la toma de la calle la toma de la palabra la calle no es poco ¿no? vimos el otro día en la marcha de apoyo al presidente más allá de que estén a favor o en contra pero sucumbió a la cosa o sea no es joda llenar una plaza por más de que después te pongas a contar si eran muchos pocos viejos jóvenes digo la calle sigue siendo un lugar que desafía permanentemente de las estructuras políticas tradicionales ¿no? no es casual que se reincendió el gobierno con esto porque evidentemente muestra otra cosa ahora también lo que sucede en el mayo francés y creo que también sucede en el feminismo haciendo esa afinidad ¿cuánto que hay gente que odia esta comparación? la ven como que tiene que ver una cosa con otra yo creo que tiene todo que ver todo aparte hay otro elemento que iba a explicar después pero lo traigo ahora que se relaciona con que en ambos casos el joven y la mujer son referencias que no tienen que ver con las estructuras de la política tradicional sino con la vida cotidiana porque ser joven o ser mujer tiene más que ver con lo que vamos a ver en la clase que viene lo personal es político o sea con lo personal con el ámbito más propio de lo cotidiano es como que el que sale a hacer la revolución es un tipo de entidad al que uno previamente no le daba un mango o sea cómo van a hacer la revolución a un joven si los jóvenes son huecos o quieren bailar como decía de Gaulle el presidente primer ministro de Francia en ese momento cuando le le explotan digamos las calles de París lo que decía es pero jóvenes haciendo una revolución si los jóvenes no me quieren espelotudiar y es famoso cuando de Gaulle dice no repriman más esperamos esperemos que termine que lleguen las vacaciones que los pendejos se van a ir van a abandonar las barricadas y se van a ir todos a Marsella a tomar sol ese era el argumento del primer ministro que no le pifió tanto pero ¿por qué? le pifió un montón pero no le pifió al mismo tiempo porque la representación que hay del joven es el mismo tipo de representación que puede haber con la mujer como sujeto del feminismo sujeto repito entre comillas porque justamente la revuelta feminista es sobre todo una revuelta ante las formas de representación de lo que es un sujeto que siempre está más asociado al sujeto masculino ahora ahí hay digamos lo inesperado es eso es vieron las primeras reacciones de las primeras marchas tomando la Argentina nada más de ni una menos de los últimos años la reacción así este irreverente en el mal sentido ¿no? chota del conservadorismo cotidiano era ¿qué hacen las mujeres en la calle? exigiendo políticamente como que el lugar natural anda a cuidar a los chicos con los jóvenes es lo mismo ¿qué están haciendo? aparte se unían negros blancos cristianos ateros hijos de burgueses hijos de obreros hay una transversalidad insólita en el macho francés y les llenan las calles o sea es paralizan el país y logran otra cuestión inédita que es el apoyo irrestricto de la CGT francesa digamos que apoya el paro de los compañeros estudiantes hay una marcha de más de 500.000 personas que arrasan París ¿alguien se imagina la CGT argentina que no pudo llamar a un paro contra este gobierno saliendo a apoyar la gesta de un grupo de estudiantes? o sea y después dejo para el final porque hay como espectralidades el macho francés después va llegando a distintos lugares por fuera de de Francia y ustedes saben que en la Argentina se suele hacer otra homologación muchos proyectos de investigación trabajan también esto que es la afinidad electiva que hay entre el mayo francés y claro y el cordobazo en 1969 y también estudiantes y obreros también en barricadas además ¿no? la barricada la calle y la barricada me desordené un poco pero me siguen ¿no? sí la barricada es un lugar además les quiero decir histórico en Francia en las revueltas francesas o sea en los últimos desde la revolución francesa en adelante en todas las revueltas parisinas hubo barricadas que era tomar la calle cortarla hoy nosotros en la Argentina digamos de nuestro tiempo hablaríamos de piquetes con lo que le molesta a la cultura burguesa el piquete ¿no? acá es lo mismo la barricada era insoportable lo que pasa es que los que hacían esa barricada eran los jóvenes estudiantes que pertenecían a esa clase digo la novedad tiene que ver con eso pero es muy importante visualizar el lugar de la calle la toma de la calle ustedes conocen la toma de la bastilla que es el acontecimiento que resuelve la revolución francesa y hay no me acuerdo que pensador acuña el término para hablar del mayo francés la toma de la palabra porque lo interesante acá es que esos estudiantes que entre otras cosas estaban digamos obligados en la verticalidad escolar a escuchar y repetir la palabra de sus docentes toman la palabra y tomar la palabra es también ser sujeto es convertirse en protagonista que no recibe y repite sino que construye su propia identidad y su propio deseo a partir de esa palabra que ejerce se ejerce poder cuando se toma la palabra las manifestaciones solían ser generalmente manifestaciones de alumnos que terminaban casi siempre que estaban atravesadas por oradores hablaban un montón insoportables era otra época hoy calculo que una revuelta estudiantil no se bancaría esas horas que iban pasando porque era muy asambleísta y anarquista entonces todos tenían derecho a hablar y era como hablar y había como todo un regodeo también en esa toma de la palabra frente justamente a las estructuras universitarias o institucionales que siempre habían hecho del alumno alguien secundario no se olviden y ahora termino esta intro que el mayo francés es una revuelta estudiantil yo dije el joven se vuelve sujeto político estamos de acuerdo pero al interior de la juventud el mayo francés es una revuelta estudiantil o sea si la juventud se vuelve sujeto político de lo que podemos llamar a grandes rasgos la movida de los 60 al interior de la movida de los 60 se da este fenómeno este acontecimiento vamos a llamarlo que es el mayo francés y el mayo francés acá el sujeto político es el estudiante universitario que obviamente es joven pero digamos este también tiene esta particularidad que llega hasta nuestros tiempos nunca este el alumno se había vuelto protagonista la la importancia de las revueltas estudiantiles este no empieza en el mayo francés empieza en los 60 hay una famosa manifestación en Berkeley digamos en Estados Unidos era muy común este tipo de digamos de situaciones donde los estudiantes empiezan a tener otra relación con su propio status quo hoy para nosotros en nuestro tiempo democrático donde conocemos lo que es este el co-gobierno universitario sobre todo en las universidades públicas para nosotros esto es algo normal y hasta todavía nos hace ruido cuando se toma una facultad o nos hace ruido como nos hizo ruido en los últimos años este no sé digo en general al sentido común por lo menos a Feynman y todos esos digamos dueños de la palabra que entienden que un chico ¿sí? hablo de las escuelas secundarias es absolutamente ilógico que tomen el colegio ¿no? pero esta idea que digo a nosotros nos hace ruido todavía no somos Feynman pero igual nos hace ruido que un chico de 15 años tome un colegio secundario y lo tenga un mes parado como fue creo que hace dos años ¿no? digamos en la capital entonces imagínense en esta época o sea la huelga estudiantil la inician las universidades pero se pliega toda la red de estudiantes secundarios donde de repente los pibes se quedan encerrados en la escuela y estamos hablando de una generación que es una generación con otro tipo de conflicto digo si hoy nuestros conflictos con los jóvenes pueden pasar no sé por la tecnología por toda una serie de situaciones por ahí donde uno digamos este nada va viendo como intereses en pugna en esta época es una época mucho más para mí mucho más potente el tipo de conflicto que hay mucho más exacerbado el joven de los 60 es todavía una época donde el joven de los 60 libra una batalla contra el adulto que es el adulto que sobrevive desde la segunda guerra mundial totalmente conservador y alineado al sistema ahora estamos hablando de un tiempo donde la juventud se vuelve por primera vez en la historia de occidente la juventud se vuelve en los 60 sujeto político aparece un corte generacional que no existía hoy ya está ya estamos acostumbrados a que la juventud pueda tener su propia lógica sus propios reclamos su propia identidad en este momento en este momento no ser joven antes de los 60 era parte de una línea donde bueno nada o sea heredabas el trabajo de tu viejo en el mejor de los casos o sea piensen que los 60 marca un punto de un giro de inflexión muy importante en la forma en que Europa o sea occidente se visualiza a sí misma es muy dramático el giro porque afecta no solo las cuestiones digamos de las estructuras tradicionales afecta lo cotidiano afecta lo cotidiano Nicolás Casullo en un texto Nicolás Casullo ensayista argentino que se nos murió demasiado pronto tiene bueno él cubrió el mayo francés tiene un libro que se llama París del 68 que está todo el relato que está buenísimo yo traje no, no lo traje traje otro libro que no lo muestro pero Nicolás Casullo tiene un libro que me encanta que se llama Itinerarios de la Modernidad en ese libro digamos nos cuenta que los años 60 básicamente responden a tres grandes revoluciones las revoluciones latinoamericanas como parte de lo que son las revoluciones del tercer mundo la revolución estudiantil obviamente cuyo emblema es el mayo francés y la tercera revolución él la coloca en la revolución de las costumbres en esto que yo estoy llamando revolución de lo cotidiano donde básicamente el gran sujeto que hace esa revolución en lo cotidiano es el joven el joven está en las tres digo la revuelta latinoamericana es lo que fue dándose como la construcción depende del ámbito de por un lado los movimientos guerrilleros guerrillas urbanas guerrillas rurales las revoluciones propias de Cuba digamos las que se van dando además más allá de Latinoamérica conformando esta especie de tercer mundo que todavía existía pero que empieza a tener una identidad propia y revolucionaria ya vamos a ver la palabra revolución toda la segunda parte de la clase son los jóvenes los que más se enganchan obvio con esa identidad revolucionaria la frase de Che Guevara que pasa a la historia no se puede ser joven y no ser revolucionario que es una daga para todos los que recordamos nuestra juventud y decimos que horror pero se puede ser revolucionario de café porque vale al interior pero bueno después si hay tiempo vemos esas comparaciones ¿no? porque los 60 digamos pasaron 60 años ¿no? 50 años y también hay una idealización de los pasados más en la política que son insoportables digo nadie vuelve igual ¿no? pero nada nada vuelve igual o sea ahí hay reinvención puede ser para peor o para mejor pero hay movimiento entonces los 60 ahora vamos a hablar de eso y el mayo francés también quedan en un lugar como de hiper idealización ¿no? digo en las escuelas es muy común que empieza a circular el relato del mayo francés y es la época en la cual ¿no? los jóvenes tomaron las escuelas y se vuelve como una romantización de una práctica política que en los hechos tiene mucho de realidad pero también fue un desastre y hay un montón de quilombos en su interior y de situaciones falentes que hizo que de algún modo fracasara si vale decirlo así o por lo menos no digo Francia no en Francia no hubo la revolución digo si vas a un esquema así más extremo en la medición de si fue un éxito o un fracaso el mayo francés en términos absolutos digo revolución no hubo con lo cual este nada me parece que esa romantización también es típica de la historia típica cuando uno idealiza ¿no? el 17 de octubre por ejemplo por tomar fechas argentinas o históricas donde voy a decir para esa romantización pero es lo que hacemos nosotros con tipo uy ¿te acordás cuando nos fuimos la primera vez de vacaciones? cuando estábamos juntos sin los hijos si es que era amor total mentira ¿viste? pero tenés como que colocar o sea revisar el pasado y ponerlo en un lugar idealizado para que nos rija y nos condicione y nos cuestione en la miseria de nuestro presente digo es un movimiento que permanentemente hacemos en todo en la política en lo vincular en todo no importa en la gesta estudiantil absolutamente atravesada por la juventud y la el costumbrismo que me parece que es fundamental entender esto digo la figura más famosa de la revuelta costumbrista de ese tiempo fue claramente el hippie un personaje extraño el extraño pero largo pero el hippie era insoportable para claro para el sentido común de la época o sea los jóvenes estudiantes que hacen el mayo francés el hippie es un fenómeno yanqui ¿no? que después si empieza a desbordar y a circular por todos lados pero y que tiene otro digo se asocia al mayo francés en el sentido de que hay una juventud que está rompiendo con un status quo el status quo del mayo francés que se busca romper empieza como les dije en la escuela o sea hay como una sensación de no se banca más esta forma de educación eso hay que recordarlo siempre porque cuando uno va a la frase seamos realistas pidamos lo imposible lo que se pide de imposible es la revolución lo imposible es la revolución ahora el tema es que cambie ¿qué? no que cambie todo pero que empiece ¿dónde? en la facultad digo el disparador es no me banco más estas clases pedorras con docentes tarados que vienen a dictar clase y hacerse la paja y que no nos deja nada y nos están construyendo como alumnos productivos al servicio de esto también hay que recordar de toda una transformación en el capitalismo que se empieza a visualizar porque fines de los años 60 es el tiempo donde el capitalismo industrial el capitalismo de bienestar entra en crisis y empiezan a surgir las transnacionales empieza a darse una transformación en el mundo de la empresa que 20 años después se va a instalar con la globalización pero la mutación en el mundo empresarial empieza ahí y la crisis del estado de bienestar que esta es la gran discusión en el maridaje no importa la palabra es chota pero en la hermandad entre estudiantes y obreros ahí van a tener un conflicto el estudiante quiere la revolución la revolución es que desaparezca la clase obrera la clase obrera quiere más aguinaldo la clase obrera francesa quiere ganar más quiere menos hora de trabajo o sea quiere más estado de bienestar pero para el estudiantado del mayo francés el estado de bienestar es cómplice de la explotación al revés es la vieja discusión que va a atravesar todo este conflicto entre reforma o revolución o sea con la reforma no se no se logra el cambio de raíz no se logra entonces para las utopías revolucionarias no sólo es enemigo el enemigo sino que también es enemigo el falso amigo que en nombre de una reforma pretende que la cosa se resuelva parece que estoy hablando de peronismo socialismo y la izquierda en Argentina pero tiene algo que dice bueno el peronismo es un poco eso el tradicional siempre se lo acusó desde las izquierdas duras de ser en realidad un maquillaje o cómplice de un sistema de explotación y el peronismo se pone del orto con esa acusación y dicen no porque lo que importa es que la gente esté bien y entonces si vamos hacia la revolución nunca logramos ningún cambio en cambio si generamos reformas por lo menos los cambios llegan en el fondo es toda una discusión que vamos a dar ahora muy grosa acerca del sentido de lo imposible de lo posible y de lo imposible incluso para nuestra individualidad para cuando pensamos qué mierda queremos de nosotros si queremos realmente ser hijos de lo posible o si intentamos dar un paso más yendo a un imposible que en tanto imposible nunca se va a realizar y que uno va a tener la sensación de que nunca realiza lo que quiere pero que al mismo tiempo le permite estar sujeto a los condicionamientos de otros o sea en ambos casos es una cagada ¿no? pero nada no hay remate el hippie quiero detenerme con un minuto porque en Estados Unidos eso decía a diferencia de el nódulo institucional universitario y luego de la escolaridad toda que se da en el mayo francés piensen otra cosa que no quiero olvidarme algunos de los directivos de las escuelas de la universidad por ejemplo todo el quilombo empieza ¿saben? ¿no? el 22 de marzo en la universidad en Antalya ese día comienza se da como la primera situación así de salida de los estudiantes en pos de un reclamo y hay como que toman la primera toma universitaria es el 22 de marzo en Antalya que es una universidad que queda cerca de París una ciudad que queda cerca de París y donde de algún modo se descomprime la Sorbona que estaba con digamos muchísimas muchísimos estudiantes entonces tiene 5 años si no me equivoco de existencia en Antalya y el decano de la universidad de Antalya era un tipo de izquierda que es la típica ¿no? porque uno tiene tan claro el panorama cuando digamos la diferencia entre los buenos y los malos es rígida está todo bien ahora cuando el tipo al que le haces la revolución es uno de los tuyos pero que está como en esa dualidad porque al mismo tiempo que es progre no deja de ser decano y entonces te come la institución y sin embargo explota ahí ¿no? saben el nunca llegué a los hippies pero no importa ahora bueno saben el motivo ¿no? hay como muchas anécdotas digamos hay mucha discusión sobre el mayo francés no es algo que esté completamente cerrado porque hay como una cosa abierta en términos de testimonios o sea van a tener todavía un montón de fuentes distintas yo estuve presente por ejemplo en en una mesa sobre el mayo francés donde una persona estaba dando su tesis y salta una persona que debe tener más de 70 años a los gritos diciendo todo esto es mentira yo estuve ahí el yo estuve ahí para la historia es una cagada porque claro o sea la historia se escribe de un modo y el testigo ¿qué vas a hacer? yo qué sé uno es parte de y ve las cosas de su manera ¿no? yo estuve en la dictadura yo estuve en la dictadura nunca me enteré de nada o sea yo estuve ahí se va al carajo nunca me enteré de nada in situ por cómo eran mis viejos digamos o sea todo fue después ¿no? digo el estuve ahí me acuerdo ese señor que decía yo me tomé el metro no sé qué y no había gente en la calle era como diciendo que no fue para tanto pero bueno también es cierto que la historia es un campo de batalla y que no está mal o bien que lo sea digo es está bueno entender eso en en todo lo que es la este la investigación los relatos que hay sobre el mayo francés que estoy buscando en la mochila ¿no? estoy buscando este libro que les quiero recomendar se ve dice mayo del 68 lo escribió una socióloga amiga recopanga que se llama Lucía Álvarez está buenísimo el libro son cinco capítulos y está como después si a alguien le interesa después investigar más determinados aspectos hay un montón de citas y y de otros libros que que profundizan más pero como una primera lectura del mayo francés está buenísimo digo hay este Lucía acá por ejemplo entre otras cosas habla de que hay tres oleadas narrativas en el mayo francés como ¿qué son oleadas narrativas? como que al toque el mayo francés ¿qué te da? ¿te da adhesión o te da rechazo? ¿no? esa es como como si les dijera no me contesten porque así no nos peleamos ahora como si les dijera los montoneros ¿qué da? y hay una cantidad que va a decir adhesión y hay otra mitad que va a decir un horror entonces digamos obviamente todo tiene que ver con el trasfondo de la subjetividad con la cual uno después va a analizar un suceso histórico pero hay como dije antes una espectralidad que sobrevive el Che más fácil el Che más allá de que hay obviamente grupos y personas que se han dedicado sistemáticamente a denostar la figura del Che y más allá de que por ahí muchos de nosotros encontramos en el Che situaciones o rasgos que nos pueden hacer ruido no deja de tener como espectralidad un signo positivo el Che es ejemplo de la revolución es ejemplo del joven que quiere cambiar al mundo digamos o sea no deja de tener esa esa como épica con el mayo francés pasa algo parecido por lo menos en la Argentina y en la juventud argentina uno dice el mayo francés y los pendejos como que se recopan como que visualizan un momento en el cual el mundo es propio en tanto joven porque lo que tiene de fundamental la gesta del mayo francés la revuelta no me quiero olvidar de la diferencia entre revuelta y revolución así que la anoto para acordarme después la revuelta es que digamos el joven se siente repito sujeto político ¿qué es esto? que nadie lo condiciona sujeto político y toma de la palabra significa que el joven en tanto joven da pelea por sus propias derechos y sus propias peticiones no hay que estar repitiendo algo que desde el mundo adulto les llega no hay peor frase para un joven revolucionario que cuando el adulto viene al joven y le dice hijo mío vos sos responsable de cambiar el mundo Nietzsche diría en el Zaratustra que no me otorguen un derecho que de por sí me pertenece dice Nietzsche no me rompan las pelotas cuando me decís vos sos el responsable de cambiar el mundo me cagaste o sea yo tomo por mí mismo o sea no es que y aparte no soy responsable vos sos responsable de haber dejado un mundo de mierda entonces no es que yo soy responsable de tener que cambiar algo o sea lo hubieses hecho vos es tremendo cuando el adulto le dice al joven el mundo está en tus manos como no yo quiero disfrutar o sea ahora la particularidad fue muy endogámica que tiene acá me meto en un camiso de once balas que tiene algo parecido a determinadas formas de ciertas de ciertos grupos feministas que es acá no entra nadie que no sea joven o acá no entra nadie que no sea mujer entonces cuando alguien que no de hecho los jóvenes del mayo francés no aceptan ningún tipo de interlocución se sacan de encima a todos los que quieren también sufructuar la fuerza y la energía del movimiento salvo a uno que está muy viejo y que lo toman como referencia que es Sartre pero Sartre ¿no? y no es no es tampoco casual la afinidad electiva entre el jovencísimo y el viejo ¿no? digo porque el problema es el adulto siempre que es el que se cree la realización última de lo humano ¿no? como el momento de mayor realización y por lo tanto el que tiene que gobernar el que ejerce el poder el que es dueño el adultocentrismo es un mal comparable para mí ¿eh? al falocentrismo digamos esta idea de que hay una etapa de la vida en la que tenés más derechos o estás más hecho estás como más desarrollado evolutivamente o sea cualquiera las autojustificaciones para los centrismos siempre van a tener que ver con que uno ejerce el poder y punto entonces acá los jóvenes eran como muy guéticos ¿no? y hay este hay un personaje muy particular que es hippie me olvidé el hippie ahí vuelvo que es por algo no quiero hablar del hippie que es Daniel Daniel el rojo ¿uyeron hablar de Daniel el rojo? no la historia del mayo francés cero Daniel el rojo un personaje muy controvertido Daniel con bendita es tiene si no me equivoco 23 años en el momento en que se vuelve les repito en una historia movimentista como la del mayo francés a partir de los sucesos de Nanterre se vuelve un poco el personaje central de todo este quilombo con bendita era uno de los líderes Daniel el rojo porque era peli rojo y era como hablaba muy bien agarraba el ¿cómo se llama? el megáfono y digamos arengaba las masas como interlocutor revolucionario era como medio digamos moderado como que transaba por ejemplo pero bien como que podía digamos llegar a ciertos acuerdos entonces siempre estaba como medio en el medio no era de los ultra ni era de los traidores digamos pero digamos y eso lo colocaba en un lugar de gobernanza ¿no? de todo esta revuelta que es un escándalo la revuelta se les va de la mano es 500.000 personas en París todas las escuelas tomadas era como nadie sabía qué hacer esas dos tres semanas del mes de mayo fueron escandalosas París arde París ¿no? estaban completamente las barricadas aparte venían con incendios generalizados un escándalo ni un muerto lo dejamos para después una chica muere porque se resbala y se volvió a la cabeza eso cuenta la liturgia del mayo francés Lucía dice hubo muertos pero la policía los tapó y es como que nos conviene decir que no hubo muerto para cierta narrativa esas son como las discusiones que hay pero si la que corrió históricamente es que no hubo muertos y la otra es que de gol resolvió diciendo dejen que los jóvenes se vayan de vacaciones que se termina el espíritu revolucionario son como las dos anécdotas que como que no hay están en el foco del debate bueno pero les iba a contar otra cosa con 23 años extranjero alemán para los franceses alemán y les falta una judío entonces empieza cuando empieza el quilombo la derecha dura en Francia ustedes saben digo hoy son la última elección arañaron el 30% no la derecha de Macron la derecha fascista empiezan a hacer correr esta idea muy de las derechas de que la anarquía una vez más es producto de un judío alemán la acusación es directa de gol mismo dice no nos dejemos entrar en quilombo por culpa de ideas foráneas piensen esta idea de lo extranjero muy directamente asociado a conventista y se da un grito en el texto Lucía dice muy bien que si seamos realistas pidamos lo imposible es como la frase del mayo francés hay otra frase que es muy tradicional como muy emblemática de lo que sucedió ahí pero que no pasó tanto a la posteridad porque no está en forma de frase que es que cuando Convendit recibe la acusación y es una acusación a todo el movimiento del mayo los chicos salen a la calle y el grito de los chicos es todos somos judíos alemanes que es la universalización de la singularidad discriminada o sea y es una cagada porque el líder es puto todos somos puntos es como o sea todos empatizamos con ese aspecto a partir del cual se busca el desotramiento del otro y es muy interesante ese cruce que rompe también los esquemas de la filosofía política de la época que es el cruce entre lo universal y lo singular porque no deja de ser una gesta universal pero está de algún modo localizada en algo particular si se entiende a lo que voy me van a entender o no con lo que sigue después después del mayo francés lo universal en las proclamas políticas se pierde diríamos que es casi el último movimiento por lo menos en Europa donde hay digamos todavía como una pretensión revolucionaria universal que es más propia de las ideologías modernas de los movimientos revolucionarios modernos todo lo que viene después ya es más particularista por eso algunos lo empiezan a llamar movimientos postmodernos como más focalizados en una particularidad lo moderno está asociado a una idea de humanidad a un humanismo a una universalidad todos somos no importa si sos rico pobre blanco negro es como encontrar lo impersonal en el buen sentido para no quedar sujeto a la particularidad de la persona o sea antes que blanco negro judío católico puto o no puto somos personas hay algo somos algo que nos une a todos todos somos ese todos que igual filosóficamente cada vez que querés nombrar a eso que somos la cagás porque si es persona persona tiene una fuerte carga androcéntrica o sea si empezamos no terminamos pero después del mayo francés las peleas son particularistas de identidad sexual por ejemplo o étnica ya no hay así como toda la política postmoderna de reivindicación no política postmoderna trucha de marketinización sino de reclamo de una digamos de una emancipación está más puesta en situaciones particulares por eso algunos autores que trabajan en mayo francés por ejemplo un muchacho que ustedes deben conocer que estuvo en mayo en la Argentina llamado Lipovetsky Lipovetsky trabaja este tema en un libro de los años 90 que se llama me olvidé no no es el imperio lo efímero ese ese es un librazo el imperio lo efímero es la era del vacío la era del vacío dice que el mayo francés es el comienzo de la postmodernidad dice Lipovetsky es el boom es el momento en el cual es el último llamado político revolucionario y su fracaso paródicamente da lugar a lo que llamamos postmodernismo ¿por qué? porque nunca estuvo tan cerca el ser humano de hacer la revolución y nunca desperdició y descapitalizó tan torpemente esa posibilidad y entonces es como el mayo francés es una caricatura dice es un estereotipo de lo que es una revolución no podés meter 500.000 tipos en la calle tener un mes Francia parada estudiantes obreros y estudiantes unidos adelante como cantábamos en las marchas y no pasó nada boludo o sea terminó no pasó nada significa nada cambiaron un par de programas de estudio los obreros negociaron un aumento se acabó o sea no es que hago con la llama revolucionaria o sea es como esa sensación paródica de que la revolución en realidad es una romantización ¿no? ese es el paso a lo postmoderno es una lectura de derecha diríamos o sea que menoscaba obviamente la utopía revolucionaria pero Lipovetsky es un autor que se para en ese lugar muy interesante la figura de Convendit Convendit después termina siendo les cuento la deriva búsquenlo que es fascinante un documental sobre su vida tuvo en la Argentina también hace unos años yo lo fui a ver al pedo hay que estar en la vida para ir a una charla de Convendit que se volvió diputado del partido verde o sea ecologista pero euroverde aparte era como diputado en el parlamento europeo muy cuestionado por esa como si quieren en la línea de Lipovetsky en lo paródico es como pasar de estar hablando ya 500.000 personas con un parís ardiendo a ser diputado del partido verde sin entender también en la época en que Convendit acá hablo a favor no de Convendit sino del ecologismo en la época en que él es del partido verde es un momento donde todavía la práctica militante medioambientalista es vista como una paja hoy cambió mucho eso obviamente pero él ya no está ahí es como nada anda dando vuelta por el mundo dando conferencias acerca de este yo vivía en mayo francés yo posta eh hay como testimonios que aparte él escribió un montón de libros que los presenta acerca de su actuación en el mayo francés y no me acuerdo el título perdón pero después lo buscan pero son títulos como este yo viví el mayo francés la revolución este ponele maquillada o sea como que él mismo ya en la forma en que lo dice da por supuesto que fue todo medio un blef entonces es muy cuestionado por eso bueno ya voy con los hippies en Francia en Francia parezco majul con Alberto Fernández ya voy con manes ya voy con manes eh que es comparación les decía que sobre el mayo francés hay tres este narrativas lo que quiero que entiendan es esto ya planteé algunas como si eso no es el pasaje entre lo moderno y lo postmoderno otra tiene que ver con si fue un éxito o un fracaso es medio una pelotudez plantearlo así pero así se plantea digo no puedo no contarles yo que sé es como fue un éxito o un fracaso el mayo francés si lo medís pero esto tiene que ver con si fue un éxito o un fracaso cualquier revolución fue un éxito o fue un fracaso el cordobazo y no cayó la dictadura yo que sé cayó en ganía no fue poco pero digo es como esta es mi sensación o sea polémica digo cada uno obviamente lo lleva para donde quiere digo si te pones en un extremo y medís lo revolucionario en términos de su eficiencia que hasta yo podría decir que todo pensamiento revolucionario hasta debe ser refractario con la idea de eficiencia porque si lo medís desde la eficiencia entonces terminás utilizando uno de los criterios que cuestionás desde tu pensamiento revolucionario el cálculo en ese sentido ¿no? como dice esa famosa refrán popular revolucionario los revolucionarios no luchamos para ganar luchamos para luchar digo lo que cierra ahí es otra cosa una ¿no? una una identidad que no tiene que ver con ganar o perder sino con colocarse en un lugar que es el lugar de los revolucionarios pero bueno si lo medís en términos de eficiencia entonces toda revolución tiene sentido si vence ahora todo se te derrubó o sea todo es una garomba porque ninguna revolución o la gran mayoría no triunfó no triunfaron y las que triunfaron después fueron un papelón entonces es como que te quedás con gusto a poco pero es como para mí es el mismo tenor de este encontrar el amor de tu vida o sea si pones tan alta la vara de la idealización ultra romantizada del amor perfecto y todo mi culo es una bosta porque con nadie te va a pasar que todos los días estás viste lo beso la ves y ah y ah y todo el tiempo 24 horas es como si 24 horas no estás empelotudizado enamorado del otro no es el amor ideal porque siempre va a haber alguien que te puede generar eso o sea siempre hay una revolución profética mesiánica que siempre va a ser mejor que estas revoluciones medias que generan algo pero no todo nada que pasás toda la vida en el amor y en la política digamos refunfuneando contra lo que tenés y nada digamos como anhelando un imposible ahora el tema es ahora llegamos a ahí es que fuerza tiene ese imposible porque si se vuelve parálisis si es un imposible que impotentiza bueno termina siendo religioso obvio termina teniendo el mismo carácter ¿no? de de lo religioso en el mal sentido ahora fue un éxito o un fratazo o sea seguimos hablando del mayo francés se volvió casi como un nuevo fantasma que recorrió Europa como diría Marx se vuelve un emblema de la lucha estudiantil no deja de ser una especie como de modelo en el sentido de impulso a la autogestión de los jóvenes no dejan de ser sus grafitis sus frases las más conocidas que todo el mundo repite o sea tiene una influencia directa en la construcción de nuestra identidad política contemporánea digo en ese sentido triunfó por ahí triunfo y fracaso son dos palabras que no tienen que ver con esto ¿no? porque nos dejan siempre cortos piensen lo mismo para cualquier otro acontecimiento político de los últimos 20 años en la Argentina si quieren uno lo puede medir igual ¿si? ganamos perdimos nada todo tiene que ver desde qué lugar uno después visualice esto en los años esto en el año en los años a los 10 años del mayo francés 1978 a 1980 hubo como una andanada revisionista contra el mayo francés es donde empiezan a escribir un montón de autores que terminan después por ejemplo en Lipovetsky ya en los 90 digo los 80 revisan al mayo francés muy críticamente muy críticamente empieza a darse como una especie de sobre todo en Francia reacción conservadora muy típico acá en la Argentina pasa lo mismo pero nada lo dejo abierto cada uno piénselo desde donde quiera pero como que surge una especie de reacción de derecha estetizada que es como que bueno voy a dar el ejemplo en la Argentina no lo iba a dar pero me parece que está bueno darlo que es vieron como que en el marco de la grieta se volvió para cierta gente cool ser cool despotricando en contra de los derechos humanos como se asocia derechos humanos al kirchnerismo entonces se termina generando para estar en contra del kirchnerismo pero no importa pero un lugar medio así como cool que es el cuestionamiento de los derechos humanos como una forma de transgresión provocativa de derecha progre existe la derecha progre juro que en otra clase explico de que se trata algo de eso se volvió como cool hablar en contra del mayo francés porque nadie discutía el mayo francés porque era como hasta la derecha francesa reivindicaba algo de la gesta porque la gesta no deja de tener también gestos individuales la imaginación al poder el otro gran grafitti además de este que tenemos tiene que ver con eso uno puede tener una lectura del mayo francés no solo desde la izquierda colectiva sino también desde una especie de anarco individualismo que pone a la persona en un lugar digamos de autodominio por fuera de ciertas estructuras tradicionales hay también una lectura que vea el mayo francés desde esa perspectiva pero por eso dice ahí Lucía Álvarez en el texto que nadie se había animado ni siquiera los presidentes si decían algo en contra del mayo francés lo decían como siempre dejando en claro que fue un movimiento que estuvo bien bueno aparece a partir de los años 80 y sobre todo en el 2007 cuando en campaña el luego primer ministro francés Sankozy habla del mayo francés como la maldición de mayo y tira la frase hay que enterrar el mayo francés que es parecida a me tienen podrido con los desaparecidos o con la dictadura que tiró acá en la Argentina algún periodista famoso o sea enterremos al mayo francés basta de hablar del mayo francés fue un horror somos todos herederos de esta tragedia hay un autor un escritor francés se los hiper recomiendo revulsivo llamado Michel Elebec ¿lo conocen? Michel Elebec es como el escritor de literatura que surge qué loco que diga el escritor de literatura después de la clase de Borges pero claramente es un escritor escribió un libro a mí me mató un libro que se llama se los hiper recomiendo para que lo lean si salvo que estén un poco deprimidos porque el libro es se llama Las partículas elementales donde son dos hermanos con una madre que era hippie en la época del mayo francés y que nada los dos hermanos son una radiografía de dos energúmenos decadentes y donde lo que genera Elebec es como toda una responsabilidad al movimiento de mayo está buenísimo cuestionar el orden el tema es si lo cuestionaste tanto que del orden no queda nada la anomia para muchos termina siendo peor que cualquier normativa dogmática es otra discusión y bueno hay toda una identidad anti-mayo que tiene un poco esa línea que está como de moda como les decía antes bueno llega el hippie ¿qué tiene de particular el hippie? el anticostumbrismo me parece que lo más importante porque el hippie está como sobrevolando todo lo que estamos diciendo o sea piénsenlo un minuto en Estados Unidos ¿contra quién se pelea? ¿quién es? o sea la reacción contestataria del hippie ¿contra quién es? contra sus padres el hippie se pelea contra la generación anterior la generación anterior el papá del chico hippie de los años 60 es un hoguerero fordista probablemente digamos sobreviviente entre comillas de la segunda guerra mundial que vivió tiempos de hambre sin laburo sin derechos con la desocupación más grande que tuvo Estados Unidos desde la década digamos desde 1930 hasta 1941 saben que el problema de la digamos desocupación estructural de Estados Unidos se resolvió con la guerra donde esos casi 10 millones de desocupados se embarcaron o bien en la gesta militar o bien trabajando en la industria militar una resolución del problema de la economía norteamericana que tiene que ver con la instalación del estado de bienestar pero también con la presencia de la guerra ahora esos adultos que empiezan a valorar el modo de vida conservador lo que es los 50 siempre en Estados Unidos que nos marca y contrapongamos la cultura de los 50 con la cultura de los 60 la cultura de los 50 es una cultura conservadora una cultura represiva piensen en el mayo francés la palabra clave es represión estamos en contra de toda represión la década del 50 es la construcción de un sujeto reprimido conservador y reprimido es como ¿saben dónde se ve bien? ¿vieron en la ciudad el país ideal que está en Truman Show? o sea Truman vive en los años 50 eso ¿no? la unidad familiar la sociedad de consumo incipiente el trabajo seguro la estabilidad o sea a un hippie le decís la palabra estabilidad y gogunta trabajo seguro ¿qué es? todos los días 8 horas yendo al mismo lugar a hacer lo mismo la imaginación al poder claro o sea sáquenme de acá ahora para un tipo que en la segunda guerra estuvo a punto de morir y se cagó de hambre dale 8 horas por día de trabajo todos los días repitiendo lo mismo y el tipo es feliz el problema es que tuvo hijos y que los hijos se rebelaron no todos ¿no? pero muchos siguieron pero era muy común ese conflicto generacional no deja de ser los 60 una revuelta generacional y entonces los jóvenes quieren otra cosa y ahí empieza digamos toda esta revuelta hippie que en el caso norteamericano los dos lugares contra los que se pelean son por un lado el fordismo que eran digamos las cadenas de montaje típicas en esa época donde trabajaban sus padres digo la reacción contra el fordismo tiene que ver con un retorno con la naturaleza con un pelearse contra las normas las buenas costumbres toda esa cosa formal ¿no? diríamos en un lenguaje argentino porteño careta digo el padre es un careta para el hippie pero es careta porque renuncia a su propio deseo digo la afinidad con la naturaleza con la tierra tiene que ver con lo genuino el caretaje no ser uno mismo digamos en ese punto este y y por eso el hippie no pega donde más duele al padre que es en la estética que es en justamente no en lo profundo que nada en lo profundo podés discutir ideológicamente lo que quieras ahora bañate porque vieron que molesta más vos podés discutir con alguien y que te venga y te diga no sé la ideología más exótica y lo querés matar pero este si el tipo no se baña o sea te entra por ahí ¿no? ayer decíamos en el programa de radio que hacemos justo tocamos el tema de la belleza que a las personas le molestan más o sea te molesta más que te digan feo que malo si alguien te dice sos un hijo de puta mal tipo si yo que sé ahora si te dicen mira boludo sos un asco sos re feo ¿te duele más? ¿te duele más? debería ser al revés porque eso nos enseñaron que la estética es una pelotudez la belleza es secundaria evidentemente bueno se fue otra cosa pero el hipismo es eso es la ropa es la palabra es la forma de expresarse ¿no? lo que hace vamos llegando a la segunda parte de la clase lo que hace el mayo francés es trabajar sobre la palabra y también sobre los modos de expresión uno de los modos de expresión que aparece fuertemente en la palabra es el graffiti o sea esta frase es una frase que aparece grafiteada el graffiti es un escándalo o sea nos ensuciaron las paredes que pagamos con nuestros impuestos su limpieza entonces es como no me metas un graffiti menos en la en la pared de mi casa acá era el grafiteo donde se discute que es lo público digo en el fondo si uno quiere dar una discusión más profunda es esa después te rompe la bola que te pinten la pared de tu casa pero en el fondo tiene que ver con eso el tomar la calle es dar una discusión acerca de la distinción entre lo privado y lo público los graffiti se vuelven ah bueno otro personaje que increíblemente se vuelve muy querido por los chicos es argentino increíble siempre hay uno ahí en el medio del quilombo que era Julio Cortázar que estaba ahí medio de testigo pero como que tenía una como una presencia fuerte muy emocional sobre todo para algunos de los líderes que lo siguen y lo que es la inteligencia por decir así de la filosofía francesa contemporánea se hacen los cool tipo Derrida Foucault Deleuze Lacan mismo no es que salen abiertamente a decir apoyamos a los chicos es como bueno habría que pensar y toman como una distancia es muy loco eso ninguno de los después todos los los intelectuales franceses más grosos de los 70 80 y 90 que son saco a Lacan que venía ya de antes pero estos que nombre en ese momento es como que no se la juega porque es como diríamos es como con el feminismo me parece lo mismo es demasiado popular es como hay un punto donde vos hiciste dos mil estrategias teóricas y se da recuerdan la primera palabra que dije cuando empecé la clase se da un espontaneísmo político donde la revolución más importante que sucede en Francia no es ni teorizada ni planificada cuenta la leyenda que en la Universidad de Santa Fe había una prohibición por estatuto de que en los pabellones donde dormían los jóvenes no podían dormir chicos y chicas o sea no podían cruzarse los géneros los chicos los nenas con los nenas las nenas con las nenas una de las formas de lucha pequeña que empieza a circular eran ese tipo esas transgresiones menores digamos donde obviamente imagínense que los funcionarios y directivos que establecían esas leyes represivas se los imaginan que hacían iban de putas no estamos hablando de grandes defensores bueno no importa no me meto con eso pero que hacían los pendejos nada cruzaban y garchaban básicamente cruzaban de pabellón parece que en Lanterre agarran a 11 o 12 que ya era una orgía un escándalo los agarran durmiendo como con todas las reticencias del caso porque el decano era medio de izquierda como les conté pero los sancionan los jóvenes entienden que esa sanción que es una perotudez al mismo tiempo que no tenía una fuerza de opresión en sí misma sin embargo digamos lo que está evidenciando es otra cosa más de fondo que es la represión que es el poder como represión y el poder como normalización lo que se juega ahí que Foucault ya está trabajando en esa época y entonces la revuelta de los estudiantes tiene que ver con pará boludo o sea cómo no me vas a dejar cómo me van a sancionar por esto o sea la gente coge qué me están diciendo qué quieren hacer de la universidad o sea por qué no puedo y entonces salen a manifestarse y el 22 de marzo como medio no hay un liderazgo así como particularizado está Daniel Rojo pero toman la universidad pidiendo la reincorporación de los compañeros y las compañeras sancionados que les yo qué sé lo suspendieron por diez días luego por este no dan bola y empiezan a hacer acciones digamos repetidas porque no reaccionan un poco lo que se genera entre los directivos es no respondamos y empieza a darse espontáneamente son estas cosas que es como ni una menos los que sabemos un poco cómo se fue gestando o sea empezaron a circular tweets y en un momento se armó y se armó porque se tenía que armar porque implosionó cuando implosionó hay algo irracional en la política que es lo que la hace encantadora al mismo tiempo e incontrolable ¿no? entonces es como que circuló y todo sobrepasó todo lo que ustedes van a escuchar del mayo francés es que es eso es que sobrepasó toda planificación o expectativa previa explotó de repente en otras universidades tomaron las instituciones los edificios en solidaridad con los compañeros de Nanterre y a los dos días tomaron la sorbona en solidaridad con los compañeros de Nanterre y con los muertos de hambre en el mundo por el capitalismo salvaje porque está siempre la misma ¿viste? yo me acuerdo me acuerdo cuando yo estudiaba en los 90 que en un momento nada teníamos el conflicto de si había o no que suspender universidad pública el dictado de clase cuando entraban los grupos militantes políticos universitarios que hemos yo he llegado a contar cinco interrupciones en una clase de dos horas que es como bueno pará o sea busquemos nada negociemos ¿no? y era como que en un momento claro una cosa es que entran diciendo bueno el profesor este es un fascista o un acosador o no sé qué y me acuerdo no me olvido más una vez que estábamos ahí y entra un grupo de militantes de izquierda y pedían con una gorra dinero para juntar plata y el pedido era armas a Bosnia me acuerdo que ¿qué es Bosnia? boludo ¿juega el mundial? es como ¿juega el mundial? ¿no juega el mundial? y era como que bueno la guerra del Saraje o el quilombo de ¿cómo se llama esa parte? de Europa los Balcáneos la guerra de los Balcáneos en los 90 y bueno había como una afinidad con de ciertos grupos trotskistas con gente de Bosnia pero bueno hay algo de de eso siempre presente nada me acordé no sé por qué me perdí ¿en qué estaba? ah gracias las universidades iban este entonces sumándose y de repente era por los compañeros este sancionados pero de repente empezaron y que cambia la educación y que haremos otros programas de estudio había un pedido hermoso que hacían que empezaron a hacer circular que era este vieron que en la universidad voy a dar un ejemplo Universidad de Buenos Aires todos saben que hay un ingreso que es el ciclo básico común ¿conocen o no? sí el CBC tiene dos materias obligatorias ¿cuáles son? sociedad y estado y pensamiento científico ¿sí? yo di años clases de sociedad y estado pensamiento científico ¿por qué? todas las carreras tienen que estudiar pensamiento científico ¿por qué? porque todas las carreras son de algún modo ciencias entonces pensamiento científico es como una materia donde se supone que estudias lo estructural de tu disciplina vos estudias biología pero la biología es una ciencia entonces estudias pensamiento científico primero entender lo que es una ciencia después estudias la ciencia particular que es la biología y la matemática o la pindonga bien había algo parecido en las universidades francesas había como una materia que atravesaba todas las currículas de ese tenor tecnocientífica ¿qué pedían los jóvenes? que esa materia se reemplazara por historia del arte porque decían que toda disciplina antes de ser tecnocientífica necesita la imaginación al poder un espíritu creativo jóvenes que empiecen a tener una idea digamos obviamente cuestionadora del poder que tiene la lectura técnica de la realidad entonces el arte te vuelve más flexible más amplio más emocional nada más copado ese era uno de esos pedidos los sacaban cagando porque era como claro era como yo en una época yo fui consejero dos años directivo de mi carrera y me acuerdo que había pedido también a ver una pelota que se incorporara la materia teatro en filosofía entonces me dijeron ¿y qué tiene que ver la filosofía con el teatro? yo decía no no historia del teatro teatro o sea una clase de teatro dos horas nada teatro boludo tuenos ¿por qué? y porque si vas a dar clase no podés no manejar una puesta en escena pero mira clave eso era como ¿cómo vas a perder una materia haciendo teatro? ¿entendés? pero yo hoy reivindico ministro de educación obligatoriedad de que todos los que hagan una carrera docente tengan la capacidad de subirse a mirar de frente y empezar a generar recursos pedagógicos para que la gente no se embole eso es teatro tenés que ir por eso bueno de ese tenor era me sacaron cagando pero era la porperonista como si pero digamos en el porperonista y judío las dos no me la perdonan el mix el mix ese pero a los revolucionarios del mayo francés todos le rechazaban todo pero se empieza a dar esta especie como de bola de nieve y bueno pasa lo que tiene que pasar un boludo que nunca sabré o estaba no importa un boludo llama la cara y siempre había una política de no intervención en el conflicto gran tema ¿no? de la represión de las manifestaciones sociales se arma un quilombo porque esto a principio de mayo salen a reprimir ya con palos la policía porque era insoportable dicen por ahí como que de gol se pone del orto porque había un encuentro ay me olvidé un encuentro de algo como si le dijera un encuentro internacional de la UNESCO o que se juntaban no me acuerdo qué y venían delegados de todos los países y que ya no querían que todo el mundo focalizara el quilombo que había su mes en París y manda como a la policía a sacar un poco las barricadas no sé qué y se pudre esto esto es una mecha que se enciende y dos tres cuatro de mayo implota arde arde parisposta o sea todos los jóvenes salen a la mañana a la calle las familias de los jóvenes salen a apoyarlos el movimiento obrero organizado está la expectativa el 10 de mayo termina de cerrar su apoyo y el 11 de mayo es la marcha más importante hasta que les digo 500.000 personas que arrasan con todo queman todo y grafitean por todos lados eso es el momento cúlmine del mayo francés en una un despliegue de práctica política que no tiene ningún tipo de organización es como la envidia diríamos o si quieren el emblema de lo que son los movimientos políticos espontaneístas que apuestan a que desde la calle desde el pueblo surja el deseo movimentista emancipatorio que no hay vanguardia digamos esto no hay una vanguardia no hay un liderazgo fuerte no hay personalismo eso es lo más impactante del mayo francés el graffiti tiene además la cosa de lo anónimo ¿no? para mí es digamos yo que trabajo frases es como todo la frase pero no por lo que dice la frase solo sino por el hecho de ser una frase anónima sin un sujeto un autor claro que empieza a circular y el graffiti aparte implica la intervención popular con la irreverencia de la frase que sale no vas a encontrar la frase en un libro académico la frase está en la calle o sea es como la emergencia de un grito que encuentra también en lo que hoy podemos llamar lo cultural una forma de manifestación hay un montón de frases después pongan Wikipedia todas las frases del mayo francés digamos tienen mil pero prohibido prohibir frases que tenían de la imaginación al poder frases todas que tienen como su 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 ironía en este caso en la que nos toca ver hoy la que estamos viendo hoy es básicamente una frase cuyo sentido está en su carácter paradójico detengámonos un poco en la frase y en lo que queda de la clase trabajemos las ideas que surgen de ella es una paradoja seamos realistas que mierda es ser realista si somos realistas pidamos que lo posible porque el realismo ser realista es no pedir más de lo que la realidad te da si pedís lo imposible no está siendo realista está siendo un idealista está siendo alguien que nada no está siendo no estás viendo la realidad tal como es o sea la frase está justamente estructurada en términos paradójicos frente a todos los revolucionarios que piden lo imposible el sistema diría che seamos realistas negociero o sea ser realista ¿de dónde viene la palabra? realista ¿qué palabra? ¿no? la hemos usado viste que con los este con los españoles eran los realistas yo me acuerdo siempre me quedó realistas ¿qué tiene que ver? que eran como más reales pensaba yo no por lo real de la corona real se le dicen realistas que nada el lenguaje es una bosta claramente pero viene de realista en este caso claramente viene de lo real ¿dónde viene la palabra real? res muy bien ¿y qué mierda es res? cosa real realidad viene de res que en latín es cosa es estar arraigado a la cosa ser realista es no ver más que lo que se dan las cosas eso es ser realista lo que se dan las cosas en términos cotidianos vamos a diferenciar decimos de una persona que es realista una persona que no sueña ni tiene esperanzas ni expectativas trascendentes una persona pragmática pragma en griego también es cosa es una de las formas de hablar de cosas es una persona práctica ser realista tipo no va a bajar el dólar boludo sea realista eso es ser realista o sea ser realista no sé nada todo lo que se me ocurre es garrón porque ser realista es garrón pero ser realista es garrón mirá me salió garrón no quiero ni nombrarlo ser realista es una chotada o no depende del momento en que se enuncia el realismo o sea si venís de fracaso tras fracaso por tener demasiada demasiado vuelo en lo que sea en laburos en elecciones en vínculos en decisiones loco seamos realistas o sea no da pero el realismo siempre es una invocación a lo posible frente no es como una reacción a este como una especie de excedencia de sí mismo como que pará baja un poco no da no vas a encontrar eso que estás esperando estás tan como digamos enajenado con un sueño con una esperanza con una expectativa baja ser realista el sueldo te da para esto ¿no? ser realista digamos tu tu onda da para esto o sea eso sería en lo cotidiano ahora veamos la cosa positiva la cosa positiva del realismo es cuando uno se pega muchos golpes por mear demasiado altos sería eso la cosa negativa es que el realismo te corta ganas ¿está bueno o está mal el realismo? depende como todo pero es como una actitud que uno la entiende ahora en términos filosóficos el realismo tiene que ver justamente con uno es una de las tiene muchas formas donde se va manifestando teóricamente la más conocida por ejemplo se suele decir que el que rompe con el realismo filosófico es Kant ¿por qué? ¿qué sería lo que Kant denuncia del realismo? el realismo lo que propone es que el sentido de las cosas está en las cosas en lo real entendiendo lo real como las cosas o sea el pizarrón es negro porque tiene algo en sí mismo el pizarrón que lo hace negro y el negro es un color en sí mismo que es lo que es independientemente del sujeto que lo esté observando para el realismo la acción activa del sujeto es relativa es secundaria para el realismo los seres humanos somos espejos que lo que hacemos es reflejar la realidad tal como es este micrófono es circular porque en la cosa misma en el micrófono hay una figura geométrica que es el círculo el pizarrón es negro pero porque el negro es un color en sí mismo ¿qué va a decir Kant? nada existe en la realidad en sí mismo todo lo que conocemos es siempre en parte fruto de la cosa pero esa cosa siempre está moldeada por el sujeto para un realista si no hay seres humanos toma dos es cuatro pero no hay ningún boludo que cuente no importa porque los números son reales son objetivos digamos no importa mal usada pero son objetivos son independientes del sujeto el realismo postula eso la independencia o sea no depende del sujeto en cambio de Kant para adelante el realismo murió no se sostiene ahora hay una revuelta realista en filosofía pero toda la filosofía digamos de los últimos siglos es una filosofía que al revés te está mostrando que todo lo que vos conoces y parece independiente de la acción del sujeto en realidad está construido por el sujeto por eso la deconstrucción palabra que usamos mucho entre otras cosas deconstruye falsos realismos creer que hay cuestiones que vienen por naturaleza te construye falsos realismos el realismo entonces obviamente supone una especie como de afianzamiento en la cosa la frase nos dice paradójicamente lo contrario porque digamos ¿cuál es el problema con la frase? uno podría decir che no seamos realistas pidámosle imposible eso se llama utopía política revolucionaria no seamos realistas no nos contentemos con lo que nos dicen que es la realidad porque ser revolucionario no es revolucionar lo real es revolucionar la construcción de lo real que se hace pasar como real pero la frase más chota por eso está buena porque la frase juega como diciéndote digamos ser realista o sea es como que es como si le dijera como si dijese esto seamos religiosos reivindiquemos la muerte de Dios no boludo reivindicar la muerte de Dios es no ser religioso no digo lo paradójico es reconvertir un fenómeno es como yo le revanjo eso yo creo que no hay mayor emblema de religiosidad que entender que no hay un Dios que está todo abierto digo ese es ser religioso que nada te cierre por eso te seguís preguntando pero bueno nada el cura te pega una peta en el orto acá es lo mismo es como si vos pedís lo imposible es porque no sos realista claro pero el chabón o sea el chabón el graffiti lo que nos dice es reconvirtamos la idea de lo que es ser realista está más interesado el graffiti en pelearse contra los padres contra la generación conservadora que hace alardo del realista yo me imagino al pendejo haciendo eh barricada eh tomamos la facultad eh la concha de tu madre y viene el padre y le dice hijo seamos realistas terminá tu carrera primero después hacete el revolucionario esa invocación a seamos realistas es contra eso ¿no? por eso la discusión es sí viejo voy a ser realista voy a ser mierda todo digamos es la pelea por el significante ¿no? o sea ¿qué me van a circunscribir hasta donde llega el realismo ¿no? como incluso filosofía de vida ocupada hay otra bueno hay otra frase con la que quiero contraponer esto no me entra más en el pizarrón que se las digo que es de Aristóteles para que vean y hagamos una contraposición doy un paso más digo seamos realistas pidamos lo imposible digo yo ¿sí? Darío les comparto les propongo para mí es una frase que más allá del mayo francés es la única frase que a mí me hace reconciliarme con la política yo si no entiendo la política sí no la entiendo como política la entiendo no sé como negocio pero no como política o sea para mí la única forma de volver a creer en la política de reconciliarme con la política es esta es reconstituir la idea de ser realista o sea del sentido común y entender que no hay otra cosa que importe que hacer implotar al sentido común hacer implotar al sentido común es exigir lo imposible ay pero lo imposible nunca va a llegar no importa no se lucha para ganar se lucha para luchar es otro esquema es más no quiero ni que llegue lo imposible porque si llega cagamos es como me voy a la mierda acá pero sé que alguno por ahí nada téngalo y después discútalo con nadie pero es lo que me pasa con el lenguaje inclusivo para mí el lenguaje inclusivo es esto pidamos lo imposible lo imposible es el lenguaje inclusivo que venga y nos rompa soberanamente las pelotas porque es un acto de denuncia permanente está excelente ahora quiero que el lenguaje inclusivo se vuelva la nueva gramática aceptada por la RAE no no porque perdés el carácter transgresor o revolucionario de lo imposible y acá llego a este punto para mí lo revolucionario es un estado de posibilidad abierta cuando lo revolucionario se plasma algo se pierde en eso soy Trosco revolución permanente pero la revolución permanente en la medida en que está siempre encontrando ese palo en la rueda que hace que la realidad no cierre hay algo de la realidad que no tiene que cerrar porque si cierra le cierra a alguien si cierra cierra los intereses de alguien lo imposible es ese dedo en el orto es no no siempre falta algo ¿no? la frase de Aristóteles muy conocida dice que la política es el arte de lo posible eso decía Aristóteles en la política ¿no? es el arte de lo posible la capacidad que tenemos de administrar lo posible posible e imposible son dos palabras complicadas raras porque lo imposible lo podemos leer a ver si se entiende esto o sea tenemos lo posible y lo imposible como si fuesen opuestos por un vértice no no es lo mismo no son dos planos iguales simétricos es como decir lo finito y lo infinito lo infinito a lo finito se lo come crudo o sea lo finito es esto lo infinito es todo y nosotros lo entendemos como negación de lo otro ¿no? ponele que esto sea el universo el cuadrado y esto sea lo finito ¿qué es lo infinito? todo esto y todo esto y todo o sea todo y uno dice ay lo finito es lo opuesto del infinito no lo infinito es lo que desborda lo finito lo imposible es lo que desborda lo imposible no es simplemente una posición lineal o sea ¿qué es lo posible? ¿qué es una posibilidad? acá está la palabra poder puedo posible potencias ¿cuántas ellas? lo posible es todo lo que desde lo que soy yo justamente puedo contemplar como opción Darío en este momento está acá y está sujeto a toda una serie de posibilidades esas posibilidades son finitas Darío elige una tengo estas posibilidades yo elijo esta Darío va acá ahora se le abren otras posibilidades y Darío es el boludo que va pasando de posibilidad en posibilidad entre estas posibilidades que tengo yo siempre elijo una dejo de lado un montón de otras posibilidades que no puedo elegir ergo siempre elijo mal pero no porque lo que elija esté bueno o malo sino porque siempre dejo un montón de cosas cuando elijo o sea elegir es una cagada porque sobre todo porque es un montón lo que dejas de lado pero no importa no me importa cuando yo elijo esta posibilidad no me importa ni siquiera todas estas posibilidades que son por ejemplo voy a estudiar filosofía que no estudié letras derecho era una posibilidad derecho ser futbolista era una posibilidad ser rabia no era una posibilidad porque me agarré un ataque místico o sea no estudiar era una posibilidad de hecho dejé tres años la carrera para militar en organizaciones de trabajo social o sea nada era una posibilidad ¿quién no era una posibilidad? por ejemplo ¿quién no era una posibilidad? ser una vaca eso es imposible imposible ahora está bueno dimensionar el arco de lo posible o lo que uno tremendo esto es para el psicoanalista lo que uno despliega como opciones de lo posible y lo que uno considera que es imposible para mí es imposible ser una vaca Pacifáe se enamoró de un tono blanco porque el boludo del rey Minos nada lo cagó a Poseidón creo y Poseidón le hizo generar a Pacifáe un ardor sexual irrefrenable y desesperado por un toro blanco hermoso que estaba en el mar entonces que hizo Pacifáe le pidió a Dédalo el arquitecto una vaca de madera que le construya y entonces se construyó lo contesto de la clase pasada no se construyó porque se construyó una una carcasa que era una vaca de madera y entonces Pacifáe pudo ir a seducir al toro porque se convirtió en una vaca el toro fue y trunc y Pacifáe se embarazó o sea el toro le dio a la madera es tremenda la imagen ¿no? y Pacifáe tiene el Minotauro el Minotauro nace de ahí pero ella tuvo que buscar lo imposible no digo que hagamos lo mismo o sea en ese caso lo imposible se volvió posible siempre hay un traspaso miren o sea les tiro esta porque se me ocurrió no lo tenía pensado se me ocurrió vaca y justo hay en la historia de la mitología una persona claro vos decís bueno no se convertió en vaca de verdad bueno boludo o sea se embarazó ¿entendés? peor todavía siempre hay como una un pasaje permanente entre lo posible y lo imposible lo imposible no es la negación de lo posible salgamos de ese esquema pensemos justamente lo que nos trae la paradoja pensar lo imposible desde un lugar distinto no es la utopía planificada lo imposible déjenme que lo diga así es lo que todavía no visualizamos como posibilidad es eso cuando uno piensa la política desde lo posible incluso puede pensar las utopías revolucionarias como posibles pensar la utopía revolucionaria como algo posible es de donde yo estoy ¿no? ¿cómo pienso que puede ser un mundo otro mejor que este? si todo lo que yo visualizo como utopía surge de lo que hay pero potenciado exacerbado ampliado ese mundo que yo o esa utopía que yo supongo de mejora frente a la realidad sigue en continuidad con la realidad la verdadera revolución diríamos es una revolución que cuando llegue va a socavar todo lo que yo pude prever como posible es lo que Derrida Badiou llaman un acontecimiento palabra que en filosofía tiene otro sentido que el que usamos cotidianamente un acontecimiento sáquenlo de la política pónganlo en la vida un acontecimiento es una situación inesperada que te lleva puesto y no hay nada no hay retorno o sea te movió y te llevó puesto y cuando te llevó no la previste no era imposible en todas las direcciones que vos pensaste todas tus opciones nunca aparecía eso lo imposible pero ¿sabes qué? el otro lo imposible es lo mismo el otro no pide permiso llega y te lleva puesto un amor un insight una muerte una pérdida algo ¿no? lo imposible tiene para los que hacemos filosofía de la deconstrucción esa carga del acontecimiento ahora el acontecimiento llega si uno está voy a usar una palabra que uso en mi terapia si uno está blando y deja que la cosa llegue para estar blando tiene que deconstruirse cuando uno te construye sus lugares fijos va abriendo todo eso que funcionaba de manera efectiva firme fija cuando empezás a abrir y el acontecimiento tiene más fuerza si no no lo ves ¿qué haces? lo haces encajar al acontecimiento en digamos en tus estructuras que vienen funcionando bárbaro o sea en el mundo de lo posible y es una posibilidad que pase esto que pase esto otro que pase esto otro pasó algo que no es ninguna de las tres ¿qué haces? lo traducís y lo enganchás a una de esas tres porque si no te quebras pero la clave es que lo imposible te quiebra si no no es revolución la revolución es de raíz si no no es revolución una revolución planificable a esa revolución planificable le falta ese excedente que trae lo imposible ¿es posible lo imposible? sería la pregunta y acá entramos casi en un juego de palabras el filósofo que trabaja todo esto que obviamente es mi amor imposible es de rida ¿por qué es mi amor imposible? miren ahí tienen un buen ejemplo primero porque está muerto o sea que está muerto te tentaste me pasó el otro día con Ever Ludwenia en un programa de televisión que estaba ahí y le preguntaron cómo si sentía mucha presión a la hora de tirar un penal le pregunta al conductor y él dice sí, mucha y qué cuánta presión 22-14 y yo no pude no pude permanecer en pie boludo o sea me empecé a reír y me tiré al piso era como una boludez ¿no? 22-14 bueno perdón que cuento esto el amor ¿por qué? mi amor imposible está muerto o sea en los modos tradicionales de lo posible entendemos el amor como un vínculo recíproco entre dos boludos boludos igual a personas ahora ese amor es el amor posible el amor posible es choto lo imposible significa justamente ¿no? a mí me gusta pensar que el amor digamos en tanto imposible obviamente nunca se termina de de dar ¿no? nunca se termina de plasmar lo interesante de la imposibilidad del amor es permanecer como imposible el tema es que genera desde esa imposibilidad lo que está claro es que cuando el amor se vuelve posible no cierra o sea si el amor es algo posible no cierra si es algo imposible no se plasma eso pero no es que es tremendo ahora lo imposible es lo que permite para mí hay una única hay una única vueltita ahí lo imposible es lo que permite que yo no compre un amor posible como amor imposible o sea la existencia de lo imposible te construye la posibilidad de que compre buzones de que me hagan pasar algo por revolución desidealiza es al revés porque la prevalencia de lo imposible es como ese palo en la rueda que no deja que algo que es posible o sea finito o sea imperfecto se presente como ideal entonces es al revés que esa figura clásica de la utopía que es que la utopía es inalcanzable ¿para qué sirve? para ir hacia ella acá es la existencia de lo imposible o de la utopía es lo que me permite que ninguna de las utopías en las que caigo naturalmente termine de cerrar es como esa voz de alerta que me mantiene siempre inestable en algún punto esa sería un poco la idea ya es la hora pero doy un ejemplo de realidad trabaja lo imposible en un montón de figuras la amistad el amor el otro pero quiero ir a la más clara para mí la del otro es clarísima pero la dejo para la clase que viene que la frase lo personal es político me va a llevar directamente al lugar de la otredad el perdón tema si hay un tema que me calienta que no lo me calienta porque no lo puedo terminar de es este que mierda es esto perdón el perdón don saben que la palabra don dar entrega per es en este caso está como prefijo está queriendo decir total completo o sea la entrega completa el dar más posta el dar más sublime per de per viene perfecto por ejemplo efecto es facto que es hecho el hecho total eso es perfecto bueno dice Derrida en un texto increíble que se llama la fe y el perdón no no sé me olviden como se llama bueno creo que se llama la fe y el perdón el siglo el siglo el siglo el siglo el perdón gracias el siglo y el perdón donde analiza Sudáfrica analiza la ley de amnistía que se está sacando en Sudáfrica y entonces analiza lo que es el perdón entonces se pregunta ¿es posible el perdón? y hace un análisis muy simple a lo de realidad bien filosófico bien paradójico o sea alguien te hace un mal ¿por qué lo perdonarías al que te hace un mal? ¿qué significa perdonar a alguien? si alguien que te hace un mal te pide perdón ya está carece de sentido darle el perdón porque esa persona comprendió que hizo el mal entonces ya no es la persona de perdonar vos cuando perdonás a alguien perdonar a alguien no es perdonar a alguien que tomó conciencia de que se mandó una cagada no necesita el perdón ya está me cagaste me perdonás ah te diste cuenta que me cagaste sí listo ni necesitas que te perdones porque perdonar es perdonar al que te cagó en el estado de cagador ahora perdonar al que te cagó en el estado de cagador es un acto de locura porque es ir en contra mío yo digo este tipo no se merece que lo perdone de realidad dice ahí tenés que perdonar si no no tiene sentido no pero este sí se merece ah pero si vos ya hiciste la cuenta y decidiste que el segundo se merece el perdón entonces ya no lo necesita el perdón porque vos ya entendiste que el tipo no terminó haciendo tanto como para que estés tan enojado porque decidiste que ya merece el perdón o sea perdonar solo tiene y llega una verdad que lo cree matar dice Derrida el único perdón válido es perdonar lo imperdonable donde vos veas que hay algo para vos imperdonable ahí es el único lugar donde tiene sentido el perdón perdonar lo perdonable no es perdonar solo tiene sentido perdonar lo imperdonable y que ¿cómo termina la realidad? y perdonar lo imperdonable es imposible pero ahí está la figura está bueno porque que sea imposible no significa que no tenga entidad significa no soy boludo yo me doy cuenta que perdonar lo imperdonable es imposible pero me doy cuenta al mismo tiempo que lo único que tiene sentido es eso que el resto ya es transacción yo que sé o sea no vas a fondo ir a fondo es otra cosa con el otro pasa lo mismo con la amistad pasa lo mismo el amigo el verdadero amigo la verdadera amistad es imposible esa amistad incondicional y desinteresada o sea la verdadera amistad incondicional desinteresada de entrega absoluta por el otro es imposible eso que significa que todos estos amigos que tengo que no vengan a decirme yo soy incondicional con vos cuando te están cagando al mismo tiempo digo la amistad imposible es como una alerta para el abuso de la amistocracia del mismo modo que el perdón imposible es un cuestionamiento al abuso del perdón de realidad está haciendo esto miren que argentino el caso cuestionando como en Sudáfrica el Estado decide otorgar un indulto y de realidad dice el Estado no perdona porque el indulto que querían darle a los sudafricanos en su upper head con los negros para digamos lo que se discutía en ese momento era una forma de reconciliar a la sociedad de realidad en ese texto busquenlo es genial el texto es simple también tiene estas vueltitas pero dice el Estado no perdona dice el número uno es más dice el Estado lo que tiene que buscar es justicia cuando haya justicia esto también a mí me impactó fuerte él dice cuando haya justicia yo después decido si perdono porque el perdón solo lo puede dar la víctima pero para dar el perdón dar el perdón primero dice uno tiene que tener la certeza de la justicia y qué hacen en general los perpetradores o el establishment confunden entonces te dicen en vez de realizar la justicia te la encubren con la idea de un perdón colectivo bueno eso hizo el menemismo en la Argentina o sea detuvo la justicia confundiéndola con el perdón hay un abuso del perdón todo bien con el perdón digamos que haya justicia después yo decido no deja de ser algo personal planteado bueno me fui a otro tema nada esa figura cierro acá esa figura de lo imposible quédense con la figura porque este mismo juego de perdonarle un perdonable está también en otro concepto que vamos a hacer la clase que viene que es tolerar la típica ahora está muy de moda en tiempos donde todo el mundo quiere suturar la grieta hablar de tolerancia la única tolerancia genuina es tolerar lo intolerable genuina porque es imposible tolerar lo intolerable es imposible pero ahí se juega la tolerancia porque si toleras lo que ya de por sí para vos es tolerable ¿cuál es el gesto boludo? o sea ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en un salto y ese salto tiene que ver con el mundo de lo imposible la política para mí que viene podrá creo yo refundarse o resignificarse en la medida en que pueda moverse de sus lugares tradicionales y darle lugar a lo imposible y creo realmente que la gesta de mayo francés habilitó algo de eso y no me cabe duda que hoy la continuidad tiene que ver hoy en día con los movimientos de mujeres que están realmente como recuperando algo de esa energía y buscando de nuevo la posibilidad de lo imposible muchísimas gracias gracias aplausos aplausos